Somos un millón de guerreros, el ejército del señor. Hola mis amigos y hermanos, muy buenos días, qué alegría, qué gozo, qué placentero es dirigirme a usted a esta hora de la madrugada. Son las 3, 3 minutos en esta mañana fría capitalina bogotana. Saludo cordial para todos nuestros amados hermanos a lo largo y ancho de este país llamado Colombia, a lo largo y ancho de la isla del Cordero, a lo largo y ancho de mis amados hermanos ahí en Puerto Rico, bendiciones a mis amados hermanos, ahí en el país hermoso de Chile. Un cordial saludo a toda la familia Galaz, este audio va dedicado en gratitud a ustedes. Mil y mil bendiciones a mi compadre Roberto, al hermano Manuel, a la hermana Bernarda, bueno, a todos los galas, bendiciones en esta hora de la mañana. Quisiera hablar un poco del tema titulado, la esperanza no está perdida. Repito, el título de la palabra para hoy es, la esperanza no está perdida. La verdad es que la Biblia hace menciones a muchas situaciones en las cuales Dios le da sorpresa a las personas. Una de las sorpresas que el Señor le dio a sus discípulos, que habían caminado con el Señor, pero que ya estaban desanimados, eran dos. Y hay un subtítulo ya en Lucas 24, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Dice que dos de ellos iban el mismo día de la muerte del Señor Jesucristo, del fallecimiento, entre comillas, de Jesús. Porque Jesús murió ciertamente y resucitó. Ante los ojos del mundo, Jesús había muerto. Pero ante los ojos de Dios, dice la Escritura, que el mismo que murió, fue el mismo que resucitó para cumplir su propósito. Eso no lo conocía el mundo. Y dos de ellos toman la decisión de irse hacia Emaús. Seguramente en esa aldea estaba su familia, su casa. El uno de ellos se llamaba Cleófas. Y iban ya con la esperanza fenecida, perdida. Albergaron mucha esperanza en el Señor Jesucristo. Y iban hacia esa aldea llamada Emaús. Dice que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Que iban hablando entre sí. Ellos iban dialogando de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y aquí viene el título de la palabra. Que no todo está perdido. Sucedió que mientras hablaban y discutían. Mire usted. Hablaban y discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. En medio de la discusión. En medio del desánimo. Jesús hace apariciones. Las mujeres lo lloraban. Pedro dijo esto se acabó. Lástima. Tres años de victoria. Y el diario andar con el Señor. Y se nos murió Cristo. Y Pedro dice. No hermano. Menos mal que yo soy profesional en la pesca. Sé pescar. Y se llevó a siete de ellos. Estos dos que iban a Emaús. Iban caminando. Y discutiendo. La verdad. Ese día. Fue el fracaso. Fracaso. Más grande. Entre comillas. De la obra. Que Cristo vino a hacer. Ese fracaso. Entre comillas. Lo vivieron los discípulos. Los que andaban con el Señor. Yo digo que no solamente los discípulos. Sino la temporada. De Jesús. Que donde él iba. Iba con miles. Cientos. Le seguían. Y la noticia fatal fue. Feneció Jesús. Feneció el Señor. Jesucristo. Así es que estos dos. La característica de ellos. En el verso 15. Del capítulo 24. Era que iban. Hablando. Y discutiendo. ¿Qué discutían? Sabiendo que eran amigos. Y compañeros de batalla. No sé. Pero la discusión era. Acerca de la esperanza. Perdida. Tremendo. Acerca de la esperanza. Perdida. Eso me sucedió a mí. Yo creo que un día de esto. Voy a hacer leer. Los exámenes. De la gravedad. Que yo tenía. En estos riñones. Tenía en estos riñones. Y entre comillas. Yo iba hablando. En la mente. Le dije a la pastora. María Belia. Pastora. Yo quiero ir. De repente. Con el proyecto. De plantar la última obra. Pero quiero hacerlo con mi familia. Allí en Panamá. Con los que estén dispuestos a escuchar. Porque la verdad es que yo no sé. Si. Cuando voy a partir de la eternidad. Y mi sobrina. Literalmente. Me dijo. Tío. Pues. No vaya. Como se siente. Y mi esposa. Y toda la gente. Que están conmigo. Suprimimos. Alimentaciones. Que estaba yo ya acostumbrado a comer. Y mi ánimo estaba decaído. Tal cual. Como estos discípulos. El ánimo se decae. Porque uno piensa en la muerte. Sin pensar en lo que dijo Pablo. Muerte. ¿Dónde que está tu aguijón? Sepulcro y la victoria tuya. ¿Dónde está? Y ellos mismos iban caminando. En su desánimo. Y ellos mismos iban discutiendo. Y dice que. En medio de esa situación. De muerte y de desánimo. Porque el hablar de ellos. Era la muerte de Jesús. Se murió Jesús. Lástima la muerte de Jesús. Y Jesús viene. E interrumpe ese caminar en desánimo. Que iban los discípulos. ¿Saben? Nadie quiere la muerte. Yo he recibido. Miles y cientos de llamadas. Pastor Mosquera. Ore para mí. Porque me voy a morir. Los médicos dijeron. Esto y esto y esto. Y una cosa es orar por los demás. Y uno dice. Quizás Dios lo sane. Y bendito sea el nombre del Señor. Y otra cosa cuando hay un diagnóstico médico negativo en contra de uno mismo como pastor y como predicador. Allí uno mismo dice claudica. Lástima. Y dicen que ellos estaban hablando y discutiendo entre sí. Y Jesús mismo se le apareció e interrumpe la conversación. Ey. ¿Qué prácticas son estas que ustedes tenéis entre vosotros mientras camináis? Eso nos pasa a nosotros. Mientras caminamos siempre tenemos prácticas negativas. En ocasiones, escúcheme bien. Yo no sé el espíritu que se alberga o que posee a la ciencia médica. Puede ser un espíritu de muerte en el cual engendra a muchas personas. Tú te vayas a morir. Tú te vas a morir. Y eso lo desanima a uno cuando el profesional de la medicina le dice a uno esto. David también pensó en ello. Yo no sé por qué en todas las escrituras está ese espíritu de miedo en el cual debemos renunciar. David dice, atravesando yo el valle de sombra y de muerte. Era un valle donde él estaba sombrío. Y yo tengo un estudio acerca de ese valle. Y Jesús viene y le dice, ey, ¿qué prácticas son estas que ustedes hablan mientras camináis? Y uno de ellos le respondió. El que se llamaba Cleófa y le dijo. Este Cleófa era uno de los que discutía. El que discuten. Oye, tú eres. Le dice Cleófa. Tú eres el único que no sabes todas estas cosas que han sucedido en Jerusalén. Las cosas que han sucedido en Jerusalén. Lo que ha acontecido en este día. Entonces. Él les dijo, oye, ¿qué cosas? Y él le respondió, Cleófa. Bueno, pues la de Jesús de Nazaret. Aquí viene. Oye, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como sus perseguidores, su gente, la gente le entregó a muerte. Pero aquí él estaba hablando del pasado. Su fe había fenecido. Y así nos sucede a nosotros. ¿Cómo es posible que en algún tiempo aquí en la iglesia cristiana cuadrangular de Fátima, el pastor Tobía oró para mí y me sanó? Tres veces se han sanado contundentemente y sorpresivamente de los riñones. Pero vuelve este ataque. Yo creo que fue algo parecido al ataque que sufrió Timoteo. Siempre estaba enfermo Timoteo del estómago. Elías también murió de la enfermedad que murió. Así es que fui atacado nuevamente. Y organizo todo. Voy a predicar, a hacer la obra allá en Panamá. Llego a Chepo, a Garachiné, a Panamá, a Panamá. Y voy haciendo la obra de Dios en mi vida. Y resulta ser que Dios me sorprende. Como sorprendió a estos dos en el camino. Estos dos se pusieron ya animados ahí a comer y a compartir con Jesús. Hagamos una cena cuando ya Jesús se identificó. Y, ¿sabes? Justamente eso fue lo que me sucedió a mí. Fui sorprendido. Ahora estoy comiendo bien. ¡Guau! Con el ánimo arriba del 100%. Pero lo que yo quiero decirte es que a Dios le gusta sorprender a las personas. A los moribundos los sorprende con sanidad. Al que va mal en el camino con odio y resentimiento los sorprende Dios con la salvación. ¿Ok? Al que se cree enfermo Jesús le hace la visita como le hizo la visita a la suegra de Pedro. Al que iba allí en condiciones negativas Dios lo levanta. Al que se pone a pescar con un grupo de hermanos en el caso de Pedro Dios lo sorprende. Escúcheme bien. Estaban ellos pescando desanimados. Se murió Cristo. Y, hermano, ahora ya hasta la costumbre de la pesca se me ha perdido. Ya no soy un buen pescador, dijo Pedro, porque toda la noche estuvieron pescando y no cayó ni un solo pez. Creo que Pedro lo renegaba y mal hallaba. Se murió Cristo. Y hasta se me olvidó pescar. Los pescados huyen de esta red. Precisamente así sucedió. Aquel que es dueño de la vida va y lo sorprende en una playa y les dice al amanecer o a cualquier hora Dios puede aparecerse de a ti. Oye, habéis pescado algo. Al Señor siempre le gusta sorprendernos con respecto a nuestra propia experiencia que hayamos vivido y tengamos. Habéis pescado algo, le dice Jesús a Pedro y a sus compañeros. ¡No! Parece que Pedro dijera tanto tiempo pescando y no pesco nada. Y Jesús dice háganlo a lo bien como dicen los muchachos y las personas acá en Colombia. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bien, bien, bien. A lo bien, a lo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Eso fue una palabra patentada por el apóstol del positivismo en Colombia. El apóstol del positivismo se llamó Carlos Cepido Valdirama. Después de haber perdido nos golearon nos golearon tremendamente y los periodistas en medio de la derrota le entrevistan a Carlos Cepido Valdirama y le dicen ¿Cómo te fue en el partido? Está, está, está esto que el otro y por aquí que por acá. Y él en medio de esa derrota dijo todo bien, todo bien, todo bien. Y esa palabra está patentada ya porque fue el campeón del positivismo. Yo le llamo el profeta del positivismo en Colombia. Ahora todo el mundo la jerga popular cuando uno le da gracia a una persona todo bien, todo bien. Bien, todo, todo bien. Esa palabra que patentó Carlos Cepido Valdirama a pesar de la derrota que sufrimos. Y hoy día negocios que se llaman todo bien, todo bien. Personas, libros que se llaman todo bien, todo bien. porque Carlos Cepido Valdirama las patentó. Pedro dijo toda la noche hemos pescado y no hemos sacado nada de esta bendita agua, digámoslo así. Y Jesús le dice háganlo bien, a lo bien, a lo bien. Y eso es lo que Dios quiere impregnar en nosotros el positivismo ya que andamos con el Señor Jesucristo. Miren, amigos y hermanos, estos dos discípulos que se fueron hacia Emaúl no iban hablando bien, iban hablando mal por su experiencia que tuvieron iban negativo diciendo todo mal, todo mal, todo mal. Y allí es donde debe de entrar la palabra de sanidad a lo bien como se dice aquí en Colombia. Y miren, qué interesante lo que el profeta Eliseo le dice a aquella mujer Tsunamita, ¿te va bien a ti y a tu marido? Y ella dice ¿y a tu familia? Yo te pregunto hoy ¿a tu marido y a tu familia? Y ella, la mujer, le respondió sí, todo bien, me va bien. Su hijo había muerto, pero ella proclamó y dijo a mí me va bien. Su esposo no lo sabía, pero ella dijo todo bien, todo bien. Eso está ya en primera, en segunda de Reyes capítulo 4 verso 26. El profeta le dice aquí te ruego a su criado que vayas ahora corriendo a recibirla y le diga ¿estás bien? Dile, ¿estás bien? ¿te va bien a ti? ¿le va bien a tu marido? ¿le va bien a tu hijo? Y mire, la campeona del positivismo dijo bien, me va bien. y esto es lo que los cristianos debemos de entender y de hablar que en medio de la dificultad todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a el Señor. Eso lo dice Romanos 8 28, todas las cosas, pero para nosotros todos queremos que nos vaya bien. Yo todavía por las secuelas que he quedado siento el dolorcito en lo profundo de mi cintura, pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Bien, me va bien, porque el Señor a través del salmista capítulo 23 el verso 6 dice ciertamente el bien y la misericordia a mí me seguirán todos los días de mi vida y yo he decidido en la casa de Jehová moraré por largos días. Me va bien, me va bien y me va bien. ¿Qué estás pensando tú? Si a ti te sigue el bien y la misericordia del Señor. ¿Cuándo te va a seguir? Todos los días de mi vida. Lo que pasa es que nosotros debemos de acondicionar nuestro léxico a lo bien como se dice. Por ejemplo, el salmista dijo Salmo 19 14 Oye, sean gratos los dichos de mi boca de aquí en adelante y la meditación de mi corazón. Debe de sincronizar lo que yo digo y lo que medito. Wow. Y mi esposita también con la preocupación de mi enfermedad y siempre ella por el amor que me tiene cada vez que hablábamos ¿Cómo está? No coma esto, no coma esto. Se está cuidando en la comida cuídese mi hijo, cuídese. Y yo después que recibí el bien y la misericordia todo bien. De lógico, no estoy comiendo la sal, no estoy tomando las gaseosas, suprimí el dulce totalmente porque yo debo de cuidarme para conservar el bien. El bien tiene su seguimiento y nosotros debemos de seguir el bien. Amén. ¿Cómo? Hablando bien, estando bien sano con nuestro semejante. Es lo que el Señor dice y quiero que vayamos pensando allá en lo que dice el proverbio en el capítulo 4, el versículo más conocido del libro de proverbio, el verso 23. Sobre toda cosa guardada, oiga bien, sobre toda cosa guardada, dice el Señor, guarda tu corazón porque de tu corazón mana la vida. Aparta de ti la perversidad de boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Sabe por qué dice la Biblia aquí sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? Porque es que de la abundancia que hay en el corazón, de eso mismo es que habla tu boca y aquí el salmista está diciendo guarda tu corazón. ¿Por qué Dios dice que guardemos en el corazón? Porque nuestro corazón es una canasta, una canastilla de reciclaje del pasado. Se van amontonando, hágase de cuenta, una canasta que usted echa ahí basura, echa basura, restos de café, cáscara de huevo, cáscara de plátano y tan, tan. Se va guardando ahí siempre cositas negativas. Y ahora el Señor te dice a ti aquí, mira, sobre todas las cosas guardadas en tu vida, Dios dice, yo quiero que tú guardes tu corazón porque es de ahí donde emana la vida. ¿Cuál vida? toda clase de vida. La vida espiritual, mi vida emocional, mi sabiduría, mi cuerpo, ¿de dónde? De corazón, emana la vida mía y yo debo de guardarlo. ¿Y cómo es la fórmula que el apóstol Pablo da? Dice en el verso 24 del capítulo 4 del proverbio, quiero que aparte de ti la perversidad de boca, de tu boca. Y es allí en lo que hablamos que el corazón va reciclando, la mente va reciclando todo lo malo, lo echo aquí a la basura porque fulano lo dijo, fulana lo dijo. dice aparta de tu boca y aleja de ti la iniquidad del labio y la iniquidad del labio ¿cuál es? Aquella conversación es negativa que se oyen y se escuchan dentro de los socios, amigos y con pinches de la farra hablan siempre lo mal. Y pues el Señor da una fórmula y dice, ¿cómo podéis vosotros hacer lo bueno si siempre mora en vuestros corazones lo malo? Aparta de tu boca eso malo, la perversidad aparta la de ti, la mundanalidad dice, aleja de tus labios la iniquidad que hay en ti, también limpia tus ojos, eso es la armonía, la sincronización que debe haber en nuestro cuerpo. Dice, número uno, nuestro corazón. Sobre todo las cosas que tenemos guardadas. ¿Cómo? Número dos, ¿cómo se llena o cómo se libera a través de nuestros labios? tercero, a través de nuestros ojos, quiere el Señor que miremos los restos y en el 26 dice, quiero que examina, dice, examina la senda de tus pies, ¿cómo es que estás caminando? Y todos tus caminos serán rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, camina de ti, contigo, directo, recto, en toda piedad. Y eso es lo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 13 verso 20, te lo voy a leer, yo debo seleccionar mis amistades. Dice, Proverbios 13 20, dice, el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores. ¿Con quién es que yo ando? Yo ando con Pedro Carrillo, ando y hablo con el pastor Tobías Jiménez, ando y hablo con Wilson Urango, ando y hablo con personas de buen parecer, ando y ando en estos días siempre con el pastor Noel. El que se junta con hombres necios será quebrantado. La pregunta es, ¿cómo estás tú en este tiempo? ¿Con quién estáis hablando? La mayoría de la enfermedad es acumulaciones de varias situaciones en nuestra vida. Número uno, por una mente enferma, dos, por labios enfermos, tres, por corazones enfermos, por cuerpos enfermos, ay, 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 y me duele aquí, y me duele allá. En vez de decir, me declaro sano en el nombre de Jesús. Esas son mis amistades. Todos los días casi hablo con el hermano Roy, con la hermana Luz, allí en Puerto Rico. Con ellos me los paso hablando, con mi compadre Roberto, con el hermano Manuel Galás, a propósito del pastor Manuel Galás, gracias, pastor, nos da una palabra todos los sábados para los domingos. Muchas gracias. Bueno, y con base a esto, gratitud hay en mi corazón y muchas bendiciones, hablando así de sanidad, bendiciones. Si esta palabra ha sido de bendición, yo espero que el Señor te siga prosperando y si tú has sentido en tu corazón apoyarnos con una ofrenda, hombre, sí que la necesitamos. Muchísimas gracias. Amén. Un millón de guerreros El ejército del Señor Y vamos por el mundo entero un millón un millón de guerreros un millón Gracias por ver el video Gracias por ver el video